Música Mi nombre es Julián David Molina y soy de Colombia. Yo tengo 17 años, llevo montando 4 años. Todo empezó cuando yo tenía 7 años, un pequeño, y me gustaba mucho andar en patineta, skateboard. En el pueblo donde vivo, cerca de la ciudad de Medellín, en Colombia, hay muchas faldas y estaba bajando por una de ellas en mi patineta y me la atravesé a un bus. Bicicleta es algo en lo que yo puedo soñar, en lo que puedo confiar, lo que me divierte cuando estoy triste, estoy aburrido, es como mi, diabolo, un apéndice mío. Es algo que si no está ahí, cerca de mí, algo me falta. Bicleta es el medio en el cual yo puedo sonreír y soñar cada día más. Es eso. Yo he encontrado videos de él en YouTube. Él es muy conocido en Sudamérica. Y me ha intrigado que alguien que solo tenía una pierna, podría participar en el BMX. Yo he impresionado. Entonces, yo escribí a él para ver si estaba interesado en algo mejor que lo tenía para la pierna. Y yo he invitado a él. Yo he coachado en el PIL por 27 años. Atención de un soft place en mi corazón para los atletes. Y él es definitivamente un atlete. Atención de un soft place en mi corazón para los atletes. Julián, a mí personalmente me enseña cada día que lo que yo pienso lo puedo hacer, lo que yo sueño lo puedo hacer. Julián no se limita para nada. Cualquier cosa que piensa la hace. Él es un guerrero en todo el sentido de la palabra. Es un ejemplo de vida para todos. Esa frase que siempre me acompañará y la dice Gandhi, que la fuerza no viene a lo corporal, sino a la voluntad del alma. Es cierto, porque la fuerza no es esto, nada. Si usted quiere hacer algo, lo hace por su voluntad. Las discapacidades están en esa cara. Si vos querés hacer algo, lo haces. Y le metes el empeño, la garra. Todas esas personas que están en silla de ruedas, o le falta un pie, una mano, un dedo, lo que sé, una uña. Por favor, que no se afligan por eso. Que amen la vida y van hasta el último instante y que la sigan luchando, porque en verdad que en este mundo hay muchas cosas por hacer y cosas por descubrir. Gracias. 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 Gracias.